esta es la estructura de la cama de megancete los asientos de atrás se los sacamos con este sistema podemos guardar cosas acá abajo acá tenemos el tubo de agua con 30 litros y esto es una tela mosquitera que nos ayuda cuando hay mosquitos bueno mica pedido de la gente les vamos a mostrar cómo es que armamos nuestro auto y algunas de las cosas más importantes que llevamos como para que también tengan idea de cómo pueden armarse de algunas cosas pero por sobre todo de valor para poder salir a viajar por el mundo nuestro viaje comenzó hace seis años así que durante todo este tiempo hemos cambiado un montón nuestro estilo nuestro viaje pero lo que sí hemos aprendido mucho es a tener las cosas que más necesitamos las cosas básicas y una de las cosas que no hemos cambiado en estos seis años es nuestro megancete nuestro auto que lo camperizamos muy artesanalmente con lo básico para vivir y viajar ahora por 10 países pero queda mucho más así que acompañarnos suscríbanse y empecemos esta es la estructura de la cama de megancete era una cama común una cama de plaza y media de 190 de largo a la que le sacamos un pedazo o sea le cortamos un pedazo para que nos dé la medida de megancete le cortamos aproximadamente 50 centímetros y dejamos la otra parte lo reforzamos acá con una madera acá con otra le agregamos algunas patas y obviamente la parte que está donde iban los asientos traseros tienen unas patas un poco más largas de tal forma que apoye sobre el piso acá atrás abajo de la cama llevamos la rueda de auxilio y el gato hidráulico que bueno que muy pocas veces lo hemos usado en realidad pero está ahí en caso sea necesario hay que sacar todo lo de la cama pero tampoco tenemos otro lugar donde donde llevarlo y también aprovechamos los huecos que quedan para para poner cosas que tenemos repetidas por ejemplo tenemos unas correas unas correas repetidas mangueras de agua que mangueras de agua que hemos cambiado y que que nos han quedado y las tenemos a repuesto en caso de ser necesario que se rompa una tenemos para reemplazar y eso lo metemos todo acá atrás porque es algo que no se va a usar tan seguido de largo las dos piezas suman un metro y medio y de ancho tiene un metro cinco metro seis esta parte de la cama yo creo que se dice se llama elástico en argentina no sé cómo le dicen ustedes si están en otro país o en otra zona creo que esta parte es el elástico de la cama hay algo muy importante de decir que creo que muchas veces nos olvidamos decir pero que es obvio que los asientos de atrás se los sacamos miren ahí están los cinturones de seguridad que iban ahí para poder ganar espacio sobre todo para guardar cosas debajo de la cama y para que entre toda la estructura de madera ahí adentro si no podríamos sentarnos adentro pero como ya no están los asientos no se puede no los primeros ocho meses dormíamos con los asientos reclinados y arriba un colchón entonces la cama quedaba más bajita pero con este sistema podemos guardar cosas acá abajo claro acá acá ganas 20 centímetros de altura y todo este espacio de guardado acá y en esta parte en esta parte 20 centímetros y más o menos no sé 60 centímetros por un metro en cambio acá con el solo hecho de haberle sacado los asientos casi ganamos un montón de espacio sobre todo en la parte en esta parte en esta parte donde se apoyan los pies acá se gana muchísimo espacio de guardado y la ventaja es que tenemos la cama casi siempre lista no tardamos tanto en armarla porque eso a veces es un problema sobre todo cuando hay lluvia o cuando hay viento entonces lo que buscamos es que podamos armar la cama rápido que nos lleve cinco o diez minutos con este sistema tenemos menos espacio adentro para pararnos para pararnos jamás nos paramos para sentarnos adentro del auto pero podemos meter casi todas las cosas nuestras abajo las artesanías las cosas de la comida las herramientas todo va debajo de la cama acá atrás acá atrás casi siempre ponemos las artesanías los hilos y los repuestos del auto y por acá el ventilador va siempre a mano porque solemos cambiar muy rápido de clima entonces va siempre a mano y y las cosas de la comida de la cocina van de este lado entonces me encanta la pavita a todo el mundo me gusta pero aunque es chiquita casi que llena el termo el termo para tomar mate así que que nos va re bien y tenemos otro otras cositas acá de cocina bueno los platos los cubiertos esa es una de las cosas que nosotros consideramos esenciales porque bueno para viajar en un auto y una de las formas de hacer el viaje un poco más económico es teniendo lugar para dormir acá está el lugar para dormir teniendo para cocinarnos ya le vamos a mostrar la garrafita pero por acá están las hollitas la pavita la tetera todo lo que hace falta y luego también le mostramos el agua las cosas básicas nada si es todo plegarle y se puede poner todo en un mismo en una misma bolsita mejor mejor el espacio bueno es obvio el espacio es una de las cosas más importantes sobre todo viajando en un espacio tan pequeño como este no ya limpiamos porque bueno no sólo la idea era mostrarles cómo está organizado el auto sino que también aprovechamos para aspirar todo constantemente tenemos que estar limpiando porque se llena de tierra de restos de alimentos y cosas como en una casa como en una casa incluso 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 yo a veces pienso que más porque nosotros sacamos todo 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 el ambiente está totalmente ventilado porque tenemos cuatro puertas más la puerta del baúl entonces siempre está ventilado y siempre tenemos que sacar todo para aspirar así que la limpieza está siempre activa porque es un acto casi obligado y también me la dejas picando porque el tema de la ventilación muy bien me lo dijiste ahí el auto tiene mucha ventilación muchas veces en los comentarios nos dicen hoy ese auto los olores el auto tiene demasiada ventilación además nosotros antes de dormir no siempre dejamos un poco abierto el vidrio para para respirar mejor incluso si hace frío no importa igual un poco abierto y estos deflectores que están geniales por si llueve si llueve el agua no nos entra sino que cae directamente para acá y se va y esta tela mosquitera la hicimos nosotros tienen la formita de la ventana y nos ayuda un montón para cuando hay mosquitos cuando hay plaga cuando hay bichitos porque cubrimos toda la ventana y podemos dejar el vidrio bajo entonces si hace calor sigue entrando el airecito si llueve tenemos esto para que nos cubra del agua y si hay mosquitos le ponemos esto en las ventanas genial bueno y acá atrás tuyo ya que lo tengo bien a la vista tenemos el caño en realidad no se le dice caño acá tubo el tubo de agua que llevamos acá que bueno tenemos 30 litros con 30 litros de agua que el otro día estuvimos cargando acá en la vertiente el caño lo hicimos nosotros mismos con tubo de pvc da toda la vuelta o si le pusimos unos codos acá el tubo es de 110 milímetros y por este otro lado le cargamos el agua ahí tiene un tapón un tapón que va acá y listo el caño está apoyado sobre el auto arriba de las barras porta equipaje y una parrilla y sostenida por una varilla roscada que le pusimos acá la doblamos le pusimos una manguera para no lastimar al tubo y ahí está además del tubo de agua arriba llevamos un balijón un balijón de 180 litros de capacidad que es sería nuestro armario nuestro closet va todo ahí bien acomodadito guardadito de invierno de verano va todo ahí arriba de invierno y de verano tienen que alcanzar los 90 litros para cada uno chiquito es poquita ropa lo mínimo indispensable y lavar bastante seguido la ropa y cargarla ahí arriba tiene la aerodinámica estos vienen preparados para los vehículos para ponerlos arriba aparte del tubo de agua también le ayuda a la aerodinámica para que el viento que viene por acá papá pasa de largo y no molesta obviamente igual por ponerle cosas arriba del auto tenemos un pequeño consumo mayor de combustible claro nosotros estamos gastando aproximadamente acá en venezuela 10 litros cada 100 kilómetros bueno y hablando de eso les contamos que como muchos de ustedes ya saben nuestro auto es un reno megan del año 99 un motor f3 verde cuáles eran las otras características es 2.0 tiene ocho válvulas es un auto que bueno en argentina con esta forma está que tiene salió el primer megan que salió fue éste y después salió el mismo pero con otro motor el k4 m de 16 válvulas 1.6 y en la mayoría de los países salió ese incluso en este país que estamos ahora en venezuela no salió esta misma forma sino que salió el otro que tiene maletero o baúl como le decimos nosotros pero es 1.6 y 16 válvulas no es el mismo motor que el que tiene nuestro megan set miren el motor para los que entienden de autos este es el motor que tiene megan sete quizá algún motor parecido llegó al país desde donde están mirando cuéntenos ahí a ver acá nos dijeron que probablemente un reno escenic llegó con este motor en el año 99 98 por ahí modelo no es megan sete en nuestro auto es megan sete porque nosotros lo llamamos así pero el modelo es un reno megan entonces aclarar que megan sete hay solo uno qué calor que hace hoy acá en la colonia suele el sol suele pegar bien fuerte el aire es un poco más fresco y a la noche está fresquito por eso es un clima que nos encanta y es el lugar que elegimos para poder sacar todas nuestras cosas y poder grabar el vídeo de la mejor manera porque hay otros lugares de venezuela que realmente son muy calurosas y estos sombreros los compramos en adícora la verdad que nos han venido muy bien para que nos dé sombra en la cara y no nos quememos tanto por por la misma fuerza al sol y por acá una cosa que es estrella en este viaje que es nuestra garrafita de dos kilos de gas que también la guardamos ahí abajo dura más o menos o sea nos dura nosotros cocinando y calentando agua para el mate aproximadamente un mes mes y medio más o menos y después bueno lo tenemos que ir recargando tenemos que ir buscando una garrafa más grande y trasvasarla mediante una manguera que nosotros llevamos y la volvemos a cargar y así vamos usando nuestro gas doméstico y nuestra hornalla para hacer la comida y para tomar unos mates pero también para tomar mates tenemos otro electrodoméstico que nos ayuda cuando no hay gas la pava eléctrica que reemplaza a la cocinita la hornalla que tenemos cuando no hay gas pero también cuando no podemos sacar la cocinita afuera porque nosotros cocinamos fuera del auto entonces buscamos un enchufe por lo general hay enchufes por todos lados y si no pedimos prestado un enchufe para calentar un par de minutitos el agua y acá atrás guardamos las artesanías por eso los elásticos de la cama los cortamos para que sea más fácil acceder a estas partes guardamos las artesanías miren miren las hermosas libretas de megancete que están saliendo a ver quién quiere la suya que nos dejen ahí un mensajito estamos haciendo ferias y siempre lo tenemos a mano bueno vamos guardando por acá las todos los materiales para hacer las libretas los hilos también por acá así que bueno también hay que darle un espacio al auto para las cuestiones de trabajo de las artesanías toda esta parte esta parte va casi todo acá con artesanías hasta ahí y tiene un cuarto de esta parte de atrás con repuestos de megancete respuestos nuevos y repuestos usados que los tenemos guardados por acá de esa mitad más o menos va la comida y los utensilios de la cocina y esta parte van algunas herramientas y algunas zapatillas algún cable cosas de uso múltiple bueno acá también les queremos mostrar algunas cosas de seguridad o que creemos que son importantes en el viaje que en algunas te exigen por ejemplo lo que son los chalecos refractarios el matafuegos los triángulos de seguridad también para cuando quedas parado en la ruta llevamos un botiquín de primeros auxilios con alcohol con gasa con vendas la linterna que en algunos países es obligatoria pero además siempre te va a ayudar en cualquier situación ya sea en una acampada cuando vamos en ruta también es importante controlarla y calibrar los neumáticos y nos parece también que es súper útil tener sogas y estos elásticos nos vienen muy bien para cualquier imprevisto también para cualquier cosa son elementos multiusos pero que siempre recomendamos llevar porque de algún apuro te van a sacar y algo que es no sé es reglamentario en algunos países nos parece curioso en otro son esa sábana blanca que dice reglamentaria es una sábana mortuoria que es eso o sea es horrible tener esto pero lo tuvimos que llevar en argentina por lo menos no nos lo pedían en el norte me acuerdo esto fue hace unos que será tres años cuatro años no sé si ahora estará también reglamentaria estaban ahí discutiéndolo pero lo que es importante es ir averiguando en cada país que es obligatorio eh para llevar adentro del vehículo acá ahí para los dos no sé nunca dice que mide dos plazas dos metros veintisiete por uno cincuenta estamos los dos ahí no que horrible horrible pero bueno lo llevamos que bueno que nunca lo usamos que bueno que está empaquetadito ojalá que nunca lo tengamos que usar igual te digo una cosa nosotros tenemos un montón de sábanas tenemos una cama en argentina si no llevas la que es la que dice reglamentaria código no sé cuánto no va eh bueno leyes son leyes que sé yo sí sí en otros países hay otras leyes que a nosotros algunas estamos de acuerdo otras no bueno en argentina no es obligatorio el uso de linterna pero nos parece que es súper útil tener una linterna cuando vas viajando sí claro porque yo pensaba decía bueno todo el mundo tiene un celular pero en algunos lugares el celular no es válido como linterna no te acordás cuando nos perdimos se nos estaba quedando sin batería el celular y nos íbamos a quedar sin luz así que mejor una linterna si es mejor pero lo que quiero decir es que si te para un control te exige los elementos de seguridad voy a decir te pide linterna si tengo el celular no no te lo hago toma como válido para que no saben qué es esto una caja enorme enorme de repuestos para me dan 7 por acá está nuestro colchón un colchón de plaza y media al que le cortamos un pedazo que ese pedazo lo vamos a agregar en este espacio que queda cuando reclinamos un poco el asiento y ahí ganamos un metro ochenta que es el largo de la cama y en la cual entramos estirados y de ancho tiene uno diez que hay una cama de plaza y media tal cual hace unos días hace unos días cumplimos seis años viajando en un auto y la verdad yo no pensé que íbamos a tardar seis años viviendo en un auto muchas veces se vuelve incómodo y cansador siempre decíamos cuando nos preguntaban al comienzo del viaje de cuánto iba a tardar nuestro viaje le decíamos tres años y llevamos al doble imagínate bastante bastante siempre la idea de viajar y de vivir en movimiento en realidad estuvo en nosotros y está todavía en nosotros es un estilo de vida que nos encanta pero es muy cierto que el viaje que tenemos hoy no es el mismo que el viaje que teníamos al comienzo ya llevamos seis años viviendo y viajando en un auto entonces hoy en día si hay cosas que nos incomodan y que nos molestan que quizás al principio del viaje no no eran tan importantes o eran más bien parte de la aventura claro porque esto era un viaje una travesía un sueño y hoy ya es un estilo de vida bueno en algún momento quizás nos tocará cambiar pero por ahora no por ahora no es todo un emblema nuestro y de todos los que nos acompañan si para ustedes también es un emblema si para ustedes también ha logrado mucho megancete y nosotros les pedimos que se suscriban al canal que activen la campanita si les sirve toda la información que estamos dando si ustedes tienen pensado viajar en un auto ahí suscríbanse y así somos un poco más en la comunidad y vamos mostrándoles como siempre yo les digo lo bueno y lo malo de vivir viajando la realidad y así como en este momento les estamos confesando que muchas veces nos agotamos de viajar acá también festejamos todos esos logros que hemos conseguido nosotros dos y megancete seis años no es poca cosa seis años es un montón es un montón un montón y bueno tengo que decir que la cama me está llamando la cama te está llamando el clima en colonia tobar es hermoso para vivir en este estilo de viaje dormir en el aire libre pero de verdad que que en algunos lugares se nos ha complicado eso es verdad y vamos para adelante vamos porque todavía queda sueño por recorrer y bueno agradecidos de ustedes que miren los vídeos y que se motiven también a hacer el viaje de sus sueños o a cumplir cualquiera sea su sueño esa es ese es el mensaje que vamos a transmitir y que siempre transmitimos y bueno vamos a seguir acomodando porque acá nunca se sabe cuándo se larga la lluvia esto es impredecible la mañana por lo general el sol y a la tarde quién sabe por allá unas nubecitas ya salen unas nubecitas y ya para ir finalizando el auto traía acá atrás y donde ven acá unas ranuras y un panel de plástico recubierto con una especie de alfombra nosotros lo sacamos y ese lugar que estaba ahí pendiente le hicimos una mesa del mismo tamaño de tal forma que pueda ir ahí y que las patas se puedan plegar y ahí no ocupa espacio es importante y esto nos sirve para apoyar cosas para cocinar para un montón de utilidades porque es bien firme y recta y por ejemplo para hacer artesanía no para hacer tres artesanías hasta la huella de tus cuadritas y y y y y y y y y bueno mi gente linda muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video una vez más estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes que ya están suscriptos y los que no pueden hacerlo suscribirse porque es totalmente gratis y bueno ya saben si quieren viajar en un auto algunas de las cosas importantes a tener en cuenta nosotros se las dejamos ahí si algo nos faltó si ustedes creen que algo hay que llevarlo sí o sí nos pueden dejar en los comentarios y también contarnos si ustedes están pensando en hacer un viaje de estas características en vehículos cuéntenos qué es lo que tienen pensado qué es lo que quieren hacer que a nosotros esa información en aquel tiempo nos hubiese sido muy útil así que esperamos que cumplan sus sueños que sigan lo que sientan lo que les hace felices y que nos sigan acompañando también en los videos porque eso nos ayuda a sumar kilómetros si quieren saber nuestra actualidad acompáñennos en Instagram aparece más como viajando.para.vivir muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias.